Y continuamos con Adriana Cacho, distribuidora oficial de Allure Crystal Pad en México. Eso es muy importante porque este producto solamente está básicamente en Europa y en América solamente Adriana lo tiene. Así que bueno, es un producto muy especial y me gustaría que ahora sí nos enseñaras cómo funciona. Bueno, este es el kit de inicio y viene una almohadilla grande, viene una pequeña, viene su bolsita de viaje y cuatro repuestos para cada uno. En realidad la manera es sumamente fácil, solamente hay que pegarle la almohadilla, que aquí vamos a poner una nueva. ¿Esta más o menos ya qué uso tiene? Cada lámina tiene una vida útil para depilar el cuerpo entero dos veces. Ok. Pero realmente no te depilas todo el cuerpo, o sea, si solo te depilas las piernas, por ejemplo, pues te va a durar mucho más tiempo, ¿no? Y repartes las tareas porque, por ejemplo, el bigote te lo haces con el pequeño, las axilas, bikini, etcétera, ¿no? Vas repartiendo todas las tareas y te puede durar mucho más. Ok. Todo el kit de inicio te dura de cuatro o cinco meses, dependiendo el uso y el grosor del vello. Y por ejemplo, estas ya no las tienes que volver a adquirir solamente en los repuestos, digamos. Exacto, exacto. O sea, vienen dos presentaciones, que es esta, que te dura cuatro o cinco meses, y vienen los repuestos, que vienen doce repuestos, que junto, digamos, tienes todo un año, ¿no? Para depilarlo. Buenísimo, ok. Entonces, bueno, es una sticker, muy, muy fácil. Cada sticker, pues es, te digo, te dura de dos depilaciones el cuerpo entero. Entonces, lo pegas y ya, está listo para hacer. A ver, vamos a hacer una prueba aquí, Moquita, el reloj, para que se pueda ver muy bien. A ver. Lo único y lo más importante es tener la piel limpia, sin cremas, sin aceites. Si tienes aceites o cremas, se tapan los cristales y no funciona ya, ¿no? Ok. Entonces, estiras la piel y simplemente das giros de izquierda a derecha sin presionar. Lo que hace que funcione es lo rápido de los giros, no la fuerza que apliques. Ok, no es que estés así dándole duro hasta que te hagas un zumo. Así es, y listo. ¡Wow! Y si te tocas, pues eso, queda muy, muy suave. Queda sedosísimo. Exacto, exacto. Queda la piel muy suave, tersa, sin dolor, ¿no? ¡Wow! Mucha gente nos dice, por ejemplo, cuando le hacemos las pruebas en los brazos, es así, no, no, pero me va a salir después de puerco spin, ¿no? Ajá. No, no sucede. Desde la primera vez, no vas a notar que no te sale igual, ¿no? Y no pica, no sale cada vez más grueso el vello. Exacto. Pero, cuéntame un poco sobre las implicaciones, digamos, positivas de utilizar esto, viéndolo desde el punto de vista salud. Mira, hay muchos beneficios. Por ejemplo, personas que tienen varices, personas que son diabéticas, no pueden hacerse cortes, ¿no? Pues, por lo que implica la propia enfermedad. Ajá. Con cristal pad lo pueden hacer porque a partir de que es un cristal no provoca una cortes, o sea, con esto no hay manera de que te cortes. Ajá. Y ayudas a la circulación, ¿no? O sea, cada vez que tú haces los movimientos circulares, ayudas a la circulación, por ejemplo, de las piernas o del área donde la estés haciendo, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte ofrece una solución a personas que si ya de por sí sufren una enfermedad fea, este, bueno, es una solución. Sí. Por otra parte, no mancha la piel, ¿no? Exacto. No mancha. No mancha. Ni saca alergias, ¿no? Exacto, exacto. Como no te estás aplicando ningún químico y es absolutamente de manera natural, puedes exponerte al sol, puedes usar la crema o lo que uses normalmente sin ningún problema. Siempre que sea después, ¿no? No antes, porque si no se tapa y echas a perder la lámina. Entonces, bueno, por esa parte también es una buena solución. Y no se te enquistan los vellitos, ¿no? Que es súper común que se te hagan como granitos. Ronchas, barros y etcétera. Digo, a mí me pasó, tuve una muy mala experiencia con una crema que, por cierto, huele a moniaco, es terrible, te da comezón. Por supuesto, lo hice mal, lo hice un día antes de irme a la playa y al día siguiente, manchas, ronchas y todo terrible. Y con esto, de verdad, yo los invito a que lo prueben. Se siente súper suave, no se siente ni tantito picudo, nada. De verdad está... Parece magia, la verdad. Sí, parece magia, parece magia. Pero en realidad es muy lógico, ¿no? El cómo es que funciona. Te pulveriza el vello y te exfolia la piel. Súper importante es tener la piel bien estirada, ¿no? Si no está estirada, no logras el mismo efecto, ¿no? Puedes utilizarlo apenas te esté saliendo, ¿no? No necesitas dejarlo crecer. Incluso es mucho mejor tener el vello más corto porque tienes que dar menos giros para llegar a la piel, ¿no? No, y por ejemplo, cuando te vuelas el bigote con resinas y todo esto y ceras, bueno, corres el riesgo de quemarte porque a veces se viene con todo y piel y también pasa lo mismo, te salen ronchas y etcétera, ¿no? Y hasta arruga porque da jalón. Sí, es cierto, eso te quería preguntar, si es cierto que salen arrugas. Sí, bueno, se supone que sí, digamos, depende la cera que utilices y qué tan fuerte es el jalón que le das, pero claro, vas debilitando la piel, ¿no? Y por ejemplo, las personas que nos ven y que son totalmente incrédulas y que dicen, no, esto no está funcionando, se me hace que están haciendo trucos con la cámara, ¿qué nos puedes decir para que la gente de verdad se dé cuenta que esto sí funciona? Pues mira, creo que el propio producto, solitos, los maravilla, ¿no? O sea, la gente, como dices, nos dice, no, puedes seguir, esto es magia. Y no, no es magia, es un cristal que además, si se investigan un poco, la matista tiene muchísimas propiedades, ¿no? Y acá, bueno, se está utilizando para depilar, pero creo que el uso y si se dan como la oportunidad de salirte como de la zona de confort que ya uno tiene como ciertos hábitos de ya uso el rastrillo en la regadera y se acabó. Exacto. Además de que contaminas terriblemente, que lastimas la piel, o sea, que hay mayores beneficios, digamos, de usar cristal paz que de lo que usas con el rastrillo, ¿no? Y que finalmente solo es una cosa de hábito, solo es una cosa de costumbre, de cambiar una cosa por otra, que te va a dar como mayores beneficios, que te va a dejar la piel espectacular, que vas a evitar las manchas, por ejemplo en la axila, que es horrible, con el rastrillo se mancha, y lo vas a ir debilitando, ¿no? O sea, que finalmente por donde veas... Tiene beneficios. Tiene beneficios, ¿no? Y a un costo súper accesible, o sea, finalmente no es un producto inalcanzable, carísimo, no, ¿no? Y es muy sencillo. Adriana, ¿dónde lo podemos conseguir? Pues bueno, nos pueden localizar en nuestra página de internet, que es www.crystalpaz.mx, nos envían un correo y nosotros lo mandamos dentro del DF, sin costo de envío, y fuera de la república ya es con el costo de envío, ¿no? Y por lo regular el pago se hace contraentrega, ¿no? La gente en realidad creo que a veces le da mucha miedo comprar por internet, porque igual le puedes clonar la tarjeta, lo que sea, y con nosotros en realidad es ya que te entregamos tu producto, nos haces el pago, ¿no? Ok, pues buenísimo, Adriana, pues muchísimas gracias. Bueno, a ustedes. Y ya lo saben, una excelente solución, no solamente es a favor del medio ambiente, sino pues también de nuestra salud, así que pues muchísimas gracias, Adriana. Gracias. Pues me encantó este producto Alure Crystal Pad, de verdad, yo lo probé. Sí funciona, parece de magia, pero no lo es, y sobre todo me encanta todo lo que se deja de contaminar en el medio ambiente. Y una vez más se comprueba cómo la tecnología, la innovación y los avances están puestos precisamente en los productos que son amigables con el medio ambiente. Ya lo sabes, está en nosotros hacer los cambios. Así nos despedimos de una edición más de Enverdecer Así Funciona. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!